Armando Cepeda Carrillo, delegado estatal de Profepa en Nayarit, confirmó que la tala clandestina en nuestra entidad se sigue dando, aunque en menor proporción, derivado de los operativos constantes que ejerce personal a su cargo con resultados favorables, como el obtenido recientemente al concluir el mes de junio, en el que se logró detectar cuatro predios que de manera clandestina intentaban darle el cambio de uso de suelo para actividades agropecuarias. En el ejido del Espino, aquí en el municipio de Tepic, se actuaron cuatro predios, un total de casi cinco hectáreas en los cuatro predios, que fueron desmontados de manera ilícita. Cuando el inspector acude al predio con la orden de inspección para verificar que se contara con la autorización de la Semarnat, se encontró que estos predios se desmontaron sin ningún tipo de autorización. Por lo tanto, dijo el funcionario federal en Nayarit, se dio paso a los procedimientos administrativos correspondientes. Se establecieron las medidas de seguridad que consisten en ordenar que se suspendan las actividades tendientes al cambio de uso de suelo, y estos predios entran en una fase de recuperación, porque el objetivo de la Profepa, al final de cuentas, es recuperar los daños que por actos ilícitos se realizan, sobre todo en aquellos casos como es el desmonte, el cambio de uso de suelo, que sí se puede revertir el daño, como con medidas correctivas, de tal suerte que ahora en la temporada de lluvias, estas personas estarán obligadas a reforestar y a iniciar el proceso inverso, que es la recuperación de la cobertura forestal. Sobre las sanciones que se aplican ante el cambio de uso de suelo, precisó... La ley nos establece dos tipos de sanciones. La parte administrativa, que es la que lleva la Profepa, implica medidas correctivas que tienen que ver en primera instancia con la recuperación del daño, una especie de sanción en especie, es decir, tienen que realizar trabajo para recuperar los daños que realizaron, y las sanciones pecuniarias son multas que van... que pueden ir desde mil a tres mil días en multa, y cuando estos desmontes se realizan en áreas naturales protegidas, podemos llegar hasta cincuenta mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal como sanción pecunaria. Asimismo, el Código Penal Federal tipifica esta conducta como un delito penal grave. Esto significa que el delito ambiental que se está generando por desmontar sin autorización, tenemos que presentar la denuncia penal ante la PGR, y la PGR, a través de la unidad especializada en el combate a delitos ambientales, integra la averiguación, y en su momento también se sanciona. Muchos de estos casos terminan con consignaciones de los responsables ante un juez, y a su vez, pues, con la pena de privación de la libertad. De tal suerte que aquí hago un llamado para que las personas que tengan la necesidad de cultivar nuevas áreas que están dentro de sus parcelas, dentro de sus ejidos, la ley establece los mecanismos para obtener de la Semarnat previamente una autorización. Es un trámite cierto, pesado, porque el objetivo y la política ambiental de nuestro país, ahora con la prioridad que el presidente Felipe Calderón le ha dado a los temas ambientales en beneficio de todos los ciudadanos, es que vayamos en una tendencia de recuperar áreas forestales, es decir, la autorización para el cambio de uso de suelo, la Semarnat la otorga por excepción, solamente en casos donde plenamente se justifique que el remover la cobertura forestal, que nos da una serie de beneficios que tienen que ver con el ciclo hidrológico, la captación de dióxido de carbono, que como ustedes saben ahora, con el cambio climático, es un elemento importante que debemos de bajar de la atmósfera y meterlo a los árboles, a las plantas, al suelo.